Mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Manhan Ok gente, os acordáis que en el capítulo pasado se cortó la grabación, si eso fue lo que pasó Se cortó la grabación porque la batería, perdón la batería no, la memoria de la cámara había llegado hasta el límite Y ya no podía grabar, si un pequeño error mío y no se pudo, no pudimos ver qué fue lo que pasó al final Y como yo no me iba a pasar todo el nivel porque fue un nivel muy difícil para mí Entonces decidí meterme a YouTube y mostraros cómo termina el nivel Nos faltaba muy muy poquito para acabarlo así que más que nada hago esto porque la última cinemática creo que sí es muy importante para la historia Así que vamos a ver qué es lo que pasa Lastimosamente tuve que verme la cinemática para saber si es que era importante o no Esto lo hago más que nada por vosotros así que vamos ahí Pero es que nada funciona por aquí Miércoles Tendré que ir a ver que puedas conectar la electricidad en el sótano Vale, había que bajar ahí No había ningún enemigo Muy bien hecho Cash, ahora solo tienes que volver al bar y disfrutar del espectáculo Vale, había que volver al bar Y empieza a dispararle a un tipo que acaba de salir de este baño Ahí hay un tipo muerto Y ahora sí podemos ver lo que había en la cinta Debes entenderlo Cash, no habría podido dejarles marchar Es uno de nuestros familiares De todas maneras, ¿dónde estaba tu familia cuando estabas enfrentando tu destino en la cámara? En la aparición creo Has dejado atrás contigo a vida Has dejado atrás Ahora yo soy toda la familia que necesitas Ok gente, así prácticamente acababa el nivel Así que vamos a dejarlo ahí Vamos a quitar este video Y por favor Vamos para acá Ok Ya gente, entonces así acababa ese nivel Como podéis ver O sea, el director había Tenía a uno de nuestros familiares Y lo mató ¿Por qué? Porque es parte de la película Espero que nos paguen muy bien No, mentira gente Obviamente nos van a matar Siempre termina esto así Y... Pero una cosa curiosa es que cuando yo lo jugué Porque esto yo lo vi obviamente después de haberme pasado al nivel No era un hombre, era una mujer Y por un momento pensé que quizás sea la mujer de Cash Y ahí tendría más sentido que Cash se enoje No sé si es que... No sé, yo recuerdo que fue una mujer No sé si es que estoy teniendo efecto Mandela Pero yo recuerdo que era una mujer Bueno, vamos a empezar ahora con el siguiente nivel Que es muy... Ojo, es muy muy puñetero Ya os voy a explicar bien por qué Y lo intenté pasar Pero no pude Pero estoy volviéndolo a grabar Así es gente Ya voy a explicar qué rayos fue lo que pasó Primero veamos un poquito la cinemática inicial Tengo una pequeña sorpresa para ti Para que tú esté veo solo Así que te daré algo de compañía Desafortunadamente los Innocents pensaron en lo mejor para eso Y afortunada y no sé qué Tú tienes... Tú tienes el... No, no, no entendí esa última parte Vale Entonces gente Este vídeo Sí, de hecho el vídeo Ya lo intenté grabar este vídeo ayer Pero no pude Y crean... Créanme que es... Pues se me hizo muy complicado Ahorita ya sé cómo hacerlo Llegué hasta la mitad del vídeo Perdón, hasta la mitad de esta escena Y no pude Porque las instrucciones que me daba el director Están en inglés Y obviamente como yo soy buenísimo en el inglés Arriba el sarcasmo Entonces no sabía cómo avanzar Pero ya sé cómo Y ya voy a explicar en qué parte fue donde me atasqué Y por qué me atasqué Porque este nivel Si tú no conoces bien cómo es la... Qué hay que hacer Créanme que vais a sufrir Así como yo sufrí Vale gente Vamos a ver qué hay por aquí Ya sé que ahí hay un señor Que lo vamos a atraer para acá A ver... Para dónde... Lo bueno es que como ya practiqué Prácticamente llegué al final del nivel Como ya practiqué Podemos hacerlo más rápido Ya no voy a estar manqueando Como en las anteriores veces Y mirad lo que tenemos aquí Así es Es un vagabundo Que está viendo... Está haciendo algo Yo Y yo, 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 yo Me voy a poner acá Y voy a golpear Para que... Tranquilos que el vagabundo es inocente El que me va a atacar es obviamente el... Esta banda se llama Innocent Así que el Innocent que viene ahí Nos lo vamos a... Hacer un... Vamos a jugar con él Vale, ahí viene Ahorita que digo ahí viene Me acordé Un chiste que hacíamos de niños Que uno decía Ahí viene Y el otro preguntaba ¿Quién? Y el otro le respondía El burro que te mantiene No sé por qué ¿Por qué me acordé de eso ahorita? De hecho no soy muy fan De hacer este tipo de bromas Soy una persona Que no le gustan las bromas pesadas Claro que no es pesada Pero cuando era niño sí Era muy pesada para mí Vale, le vamos a hacer La en rojo En rojito Ahora Toma Ay, justo en el ojo En los lentes Le traspasamos los lentes Y algo sonó Vale Ya vais a ver Qué es lo más puñetero Este nivel Es demasiado Demasiado puñetero Si no sabes Qué utilizar Primero quiero ver una cosa Quiero ver una cosa Vale, hay que ir por allá Pero quiero comprobar Oh por Dios Se viene 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 o no Como que viene Ya me vio 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 Quieto Escóndete aquí Vale Es uno de estos enmascarados Es una caperucita roja Porque tiene capucha roja A ver Where you go Where you go ¿A dónde se fue? Creo que dijo algo así Ven aquí Ven aquí No te vayas Tío Por favor Eso es lo más puñetero De este nivel Que Se va a tener Vamos a tener Muchísima paciencia Igual que en todo nivel Pero en este hay que tener Mucha más Mucha más que incluso Que en el anterior Me da una risa Como habla en español Estos son latinos Chico Chico A ver No te vayas corriendo Por favor Que quiero Se bugeó Si Vamos a hacerla en amarillo Vale En el mapa sale Como si Ya me hubiese visto Pero No se mueve Así que se podría decir Que Se bugeó Este caballero Vale Directo al páncreas Al hígado A tus órganos vitales Y ahora si gente Nos retiramos Pero primero Vamos a coger La off O no No esperen Que todavía Me falta Hacer la ejecución En verde Con el cuchillo Vamos a hacer Un poquito De ruido Para ver Si es que ya No hay más De estos caballeros ¿Sois todos? O aún hay otro Por aquí Parece que ya no hay más Vale Vamos avanzando Te lo dije Consigue El hobo Guardado En la No se que Y No se que No se cuanto Vale No puedo avanzar Ok gente Hay que ir Donde está El vagabundo Este Porque El juego Bueno Ya lo va a decir El director Vamos El mismo director Dijo que Nos ve que estamos Muy solos Y nos va a hacer Compañía Este caballero Bien Lo que pensaste Es un nuevo Tú querías Un nuevo amigo Parece Que se ven Bien juntos Así que solamente Bueno Básicamente Lo que Lo que hay que hacer Ahora Váyanse Entretenme Vale gente ¿Qué es lo que hay que hacer? El El tipo Este El director Quiere que Este vagabundo Ahora se Vaya con nosotros Y lo más puñetero De este nivel Es que A él No puede Obviamente No podemos morir Nosotros Y tampoco Podemos dejar Que los Innocents Se Lo maten A él O sea Tenemos que hacer Prácticamente Niñera Es un NPC Y Yo como no sé Inglés Ahorita La parte izquierda Superior Nos están diciendo Que es lo que Cómo manejar A este NPC Y yo no leí eso Y por no leer eso Me demoré Una eternidad En Pasarme Solo la mitad Del juego ¿Y qué es lo que Lo Lo interesante Que con el triángulo Bueno aquí no sale triángulo Vamos a decirle Que se detenga ¿Veis? Ahí decimos Que se detenga Y si apresamos Otra vez triángulo Decimos que Nos acompaña Gente Si yo hubiese sabido eso Si yo hubiese sabido eso Desde el inicio No hubiera sufrido tanto Porque Este tipo Te sigue hasta en las sombras Y si tú estás en las sombras Este tipo viene a las sombras Pero si el tipo Se queda afuera de las sombras Entonces lo empiezan A golpear Y en algún rato También te pueden llegar Los otros Y te empiezan a golpear a ti Vale Vamos a hacer Vamos a hacerte esto amigo Tú te vas a quedar aquí Ven Ven Tramp Se llama Tramp parece Creo que Tramp En inglés Significa Trampa A ver Vale Ahora si se me hace Mucho más facilito A ver Vosotros Venid para acá ¿Me visteis? Sí Sí, sí El infierno No sé qué No sé cuánto Vale Aquí creo que No me ven Si estoy en oscuritas Vale Ahora claro Ya es mucho más fácil Imaginaos Aquí si El vagabundo Tramp Nos estuviese siguiendo Estuviese Si no se coloca bien Tramp Tramp estuviese En la Visible Y sería Muy fácil Que me detectaran Los demás Rápido 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 Vale Obviamente De aquí Me van a ver Los otros Vale Me oculté Date la vuelta El problema Es que Vienen los otros Vienen los otros Mira Tremendos Cuchillos Y yo Me estaba enfrentando A esos tipos Cuerpo a cuerpo Me enfrentaba Yo solito Contra los tres Y con Trump Al lado mío Y si no me cuchillaban A mí Lo cuchillaban A él No, no, no No vayan Donde está Trump Por favor No se les ocurra No se les ocurra Tengo alguna Piedra Para lanzar No tengo nada Ahorita Si quisiera Una Off Para ver Como es Bueno Ya vi Una ejecución Que es con La off Que obviamente Le clavas En la cabeza Justo en el ojo Y bueno Creo que será Pero que les pasa Están drogados Vamos a hacer un poquito De ruido Vamos Venid 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 ¿Por qué Están juntos? Eso siempre me pregunto ¿Por qué Algunos de los enemigos Siempre pasan Muy juntos? Bonitas máscaras Para ir a Halloween Y esos tatuajes Amigo También son musculosos Estos caballeros Por eso Si hago combate Cuerpo a cuerpo Con ellos Me 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 fusilan Me fusilan A ver A quien Quien se va a dar La vuelta Para que yo No tío Está muy cerca Oh my god Ah Corre 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 Ya me vio No Ay Me quedé Me enganché Me quedé enganchado Voy a tener que ir Para acá Saben que estoy aquí Uff Cerquita Vale Mientras el Howe Esté ahí Tranquilo Yo no me Preocupo Vale Que suban Bueno Bueno Que suba uno No más Vale No tío Es que viene el otro El problema Es que viene el otro La fuerza del demonio La fuerza del demonio Tos hablan Una combinada De Inglés con español Pero Brutal Toma Hay que aprovechar Que el otro Está ahí Eres mío Hasta nunca Amigo Perfecto Ahora sí Llamémosle a nuestro amigo Trump Creo que ya no había Más enemigos por aquí Creo Voy a revisar Vamos con Trump Vale Sí mi amigo Ah otra cosa Es que cuando Creo que cuando tú Te alejas mucho De Trump Se queda Él se queda Este Ahí Quieto Como si le hubieses Dado la orden De que se quede ahí Esperándote Y más adelante Y bueno Hubo una parte En la que yo Avancé muchísimo Y Trump Se me quedó Y como yo no sabía Que tenía esa Tenía esa tecla Para Para llamarlo Pues Pensé que el juego Se me había buggeado Vale Sigamos avanzando Trump Te me quedas aquí Ven Ok Tú también Ten cuidado Vale Esto ya es más fácil Es mucho más fácil O sea Todavía lo recuerdo Para llegar aquí Tuve que pasar Mucho Mucho trabajo Pero muchísimo A ver Dónde estás Acaba de llegar Mi mamá Acaba de pitar Vale Ya sabéis Gente Esto es de paciencia Hay que esperar A que venga Este Innocence Y le vamos a hacer Una Innocence En la cara Ok A ver Ya casi Hay que esperar A que se dé La vuelta A ver amigo El chiste también Es que No nos vean Vale Es ahora o nunca Ya me vio uno Me vio uno Vienes Creo que vienen Los dos Si Vienen Los dos Estos Tienen Una Hacha Era de Agarrar El hacha De estos Caballeros A ver Porque ahorita Me está molestando La garganta Están haciendo Mucho ruido Para abrir La puerta Estás aquí Muy cerca Amigo Te recomiendo Guardar distancia Porque Tengo Tengo Un virus Tengo gripe Casi Casi Me la Lía Ya me vio Ay Que mala Espina Estos no son Tondos Estos saben Que estoy Aquí ¿Por dónde Me escondo Aquí Es que están Eso es lo que Lo que es Estresante Que al estar Juntos Cuando están Juntos Es imposible Bueno no imposible Pero si es Difícil Cuidado Te ven Aquí Cash Vale Date la vuelta Eso No tío Es que se dan Es que cuando No sé Hacen esos movimientos Muy extraños Como que si se van Y luego Boom De repente Se voltean Ahora sí Rápido Toma Justo En el cuello En el cuello Bonito Ok A ver si Me cojo tu arma Y vamos a llamar La atención Del otro Venga Acá estoy Vale Ya llega Vienes aquí ¿Verdad? Sí Mira tu compañero Asústate Ve dónde está él Y yo voy a Voy a matarte Y te voy a dejar Justo Al lado del cadáver De tu amigo ¿No lo ve? Vale Ya lo veo Ok Intentemos Hacerle la roja Vamos Cash Rápido La roja ¿Por qué Se demora Tanto? Oh Justo En el Espal Ay Y se lo Enclava Lo va a partir En dos Wow Que bestial Gente Que bestia Que bestia Ahora si Vamos avanzando Avancemos Estoy bien ¿Estoy bien de vida? Sí, sí Estoy bien de vida Vale Vale Aquí viene este caballero Quería asustarme Pero yo ya sabía Que venía Venía a pegarme El susto de la vida Vale Que venga a ver A sus amigos muertos Este va a ser Rápido Uff Este tenía que matarlo Enseguida Porque si no Se me volteaba Vale Uno menos Este tiene una O Mejor Vamos con la O Vale Ok Y ahora si Tenemos que ir Con Trump ¿Dónde estás Amigo Trump? Te dejé ¿Dónde te dejé? Ah, te dejé al inicio Del checkpoint Amigo Trump Nos vamos En esta parte fue donde Trump se me quedó Bugueado Entre comillas Porque yo decía ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? Y después ahí me di cuenta Que Cuando me acerqué Donde estaba Trump Me di cuenta Que había la tecla Que decía Aplasta triángulo Aplasta triángulo Y aplasté triángulo Y Trump comenzó A caminar Fue un momento Un poquito desesperante Y básicamente Toda esta parte Me maté Me maté En 48 minutos Pero ya estamos Ya estamos aquí Este Trump Un puerco completo Un puerco completo Trump apúrate Cuando yo vea A tu pequeño amigo Abriré la puerta Vale Ya lo viste A ver Trump A ti te voy a esconder Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ok Te quedas aquí Esta parte No No es muy complicada La verdad Adiós ratitas Aquí creo que me saltaba un tío Hola Que onda amigo Que onda amigo Madre mía Como se flipan Con estas traducciones Está solito Está solito Está solito Que no venga nadie más A por él Madre mía El flequillo Me está molestando Me vio Si Me vio El problema Es que me vean Los otros Si 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 sabe Que estoy aquí Es ningún tonto Este tío Vamos a perderlo Vale Ahora si Me toca hacer Con la voz Me toca hacer En Con la voz Me toca hacer En Color Amarillo Y verde No te des No te des la vuelta Por favor Me va a tocar Hacer en verde Porque no hay tiempo Ay justo en la Ay Se la arrancó No lo sé Bueno ahora me toca En amarillo De la voz De la voz Aquí creo que me saltó Un tío A ver ¿Quién viene? Hay dos tipos Aquí Creo que son dos tipos No sé por qué Yo recuerdo Que aquí había Unas Uff Ya están aquí Ya están aquí Ven para acá Que solo venga Una por favor El problema es que Cuando se va Se va corriendo Oh no Ahí si va a ser complicado Con dos tipos Aquí es complicado No te vayas corriendo Amigo ¿Dónde están? Vale, vale, vale Ahí Ni se les ocurra Vueltearse A ninguno Vamos Cash No tío Qué mala espina Cómo se van a voltear Justo en ese momento Uff ¿Dónde me metí? Vale Aquí ya Tranquilo Un poquito De tranquilidad Aquí Ahora amigo Volteate Por favor Vale Por ahí Ya se fue el otro Si te volteas Me facilitas Mucho las cosas Usted tiene una cosa Roja En la frente Ahora Pero ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo pasó eso? O sea Yo salgo Y el tipo Se da la vuelta Como si me hubiese Escuchado Madre mía Ay madre mía Casi me caigo Por ahí Está muy cerca Muy muy cerca De hecho lo tengo De hecho lo tengo aquí Acá va lo rápido Ya mucho tiempo Ya con estos señores Mucho mucho tiempo Estamos perdiendo A ver ¿Dónde está el otro? Llama la atención Del otro Para que venga ¿Vienes o no? Está allá bajísimo Y después de esto Hay que ir a buscar A Trump Que está escondido Por allá Usted va A la velocidad De la luz Vale Ya lo vi Al amigo Ah no Solamente Vino corriendo Porque me escuchó A mí Amigo Muévete Por favor Apresúrate ¿Te quieres apurar? Gracias Acabemos ya de una vez Contigo Por favor Y gracias Ahora sí Vamos a ir A por Trump Amigo Trump ¿Dónde estás? Ven Trump No estoy tan lastimado Así que podemos ir Sin analgésicos Aquí también Ya me estaba Empezando a buscar La primera vez Que grabé esto Porque no sabía Dónde Dónde avanzar Y teníamos Que ir Para acá El problema También es que Trump va Muy lento Muy muy lento Eso ya no depende De mi gente Eso ya depende De Trump Trump Por aquí Por aquí Tú sabes Querido Yo abrí la puerta Cuando vea A tu amigo Sí Sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Está aquí Perfecto Trump Aquí no recuerdo Qué pasaba Vale Conseguimos Punto de guardado Trump Te me quedas aquí Te me quedas aquí Cuidado Cuidado Que aquí Creo que había Vale Ahí viene uno Vení 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 Rápido Fuerza del demonio Sí Sí La fuerza del demonio Aquí te va a llegar La fuerza de mi oso Uy Se la clavó Se la clavó En la columna En la cervical Justo en la cervical Vente para acá Ok gente Aquí lo que hay que hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Esto Vamos a matar A este señor ¿Dónde está? Aquí está No te des la vuelta Rápido Cash Esto hay que hacerlo rápido Ya porque se nos está yendo Mucho tiempo Y porque estos tipos Están haciendo Giros inesperados Ahora sí Ponte la escopeta Ok Ahora sí Ya va a ser más fácil Mucho más fácil ¿Cómo se apuntaba? Ahí Me está viendo muchísimo Aquí Uno menos Uno menos Ya Tenemos que volver a por Trump ¿Dónde está Trump? ¿Era por aquí? No Era por acá ¿Cuántos cadáveres hay aquí? Pareciera que hubiese un asesino suelto por aquí Trump Nos vamos Nos vamos Trump Ok Tengo solo dos balas Ah pero el otro soltó balas Así que podemos coger las balas De ese señor De ese gordo ¿Vienes conmigo Trump? Trump El Trump Trump creo que en inglés significa trampa ¿Dónde está el bendito Trump? Vale Trump Si mal no recuerdo Esto ya es la última parte Del juego Del nivel perdón Del juego no del nivel Así que Vente para acá Ven aquí Trump te vas a esconder aquí A ver Ahí Trump Trump Ya te me quedas ahí Esto vamos a matarlos con Con sigilo O no Vale Vale ven aquí Hay dos tipos aquí Bueno no Aquí había más Aquí recuerdo que habían como cuatro Uy que se pasa la parte La parte oscura No te vengas acá eh Tengo que matarte a ti Es que están muy cerca Por eso tengo que matarlos con sigilo Porque si hago ruido Me caen encima Rápido 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 Ya me vio Ya me vieron los otros Uf Estoy muerto Muertísimo Ay no puede ser No puede ser No puede ser Gente voy a hacer una pausa Y voy a ver si es que puedo matar a estos caballeros Y si no puedo matarlos Pues ya Lo dejaremos para Ya veré que hacer Denme un tiempito Ok gente Estamos aquí de vuelta Si se está grabando Vale si Se está grabando bien Ah por cierto Estoy grabando esto Esta es la primera grabación que tengo Con la cámara Eh Bueno no con la cámara nada Sino con una aplicación Para la cámara Para que no se desenfoque mucho Espero que se esté viendo Muy muy bien Estoy ahorita regresando Porque necesito analgésicos Vale Vamos a ir recargando también Un poquito Y vamos a terminar Esta escena Vamos Trump Ahora si ¿Me sigues? No mejor espérate Trump Algo no me da buena espina Ah no Trump Si necesito que vengas Trump Vean aquí Vale Pensé que venían más Pero parece que no Te espero Trump Vale ahí está nuestro Camerino En el cual nos llevan Los Hanx Los Eh La CCPD Ok Trump Muy buena escena Eres un gran actor Ahora si por favor Vámonos de aquí Al fin acabamos gente Bastante 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 complicado el nivel Y eso que ya me lo sabía de memoria Y aún así me mataron una vez A ver vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Y vamos a ver el avance del siguiente capítulo gente Vamos a ver de qué va a tratar ¿Qué es eso? ¿Alguien está grabando con una cámara? Ahora di un poco de no sé qué Haz tú Ok No entendí muy bien esa entrada Seguimos aquí con los Innocents Pero bueno gente Hasta aquí no nos lo vamos a dejar Espero que os haya gustado A mí realmente Un poco pesado Pero sí se pone entretenido O sea es difícil Pero entretenido a la vez El haber cuidado de Trump Y espero que os haya gustado Ya sabéis Dele un me gusta Comenten algo que os haya parecido interesante Y nos veremos en el siguiente capítulo Para seguir avanzando En la historia de Manhunt Y ver si podemos escapar De esta película del horror A ver cómo termina Nos vemos chicos Chao